¡Muchas gracias! ¡Las palas arriba, las palas! ¡Faltan cuatro motores! ...y ese hombre que vive contigo no soporta que me hables de tú mucho menos que seamos amigos si supiera que ayer me decías palabritas de amor al oído en el pármico lo creo entender lo comprendo y está resentido me imagino que... ¡Las palas! ¡Las palas! ¡Las palas! ¡El grito, el grito, el grito, llegará! ¡Afrínate conchito! ¡Me meto conchito! que eres guapa y tendrás que jugar con el palo el tiempo que ando al volante él será el conductor de tu tira pero yo voy a ser colante ¡Nos vamos arriba chiquillos! ¡Nos nos encontrarán! ¡Nos vamos arriba chiquillos! ¡Y los vuelos lo entiendo muy bien! ¡Nos entra el caldo! ¡Nos entra el caldo de lanchón! ¡Nos entra el caldo! Él será el conductor de tu tira ¡Nos entra el caldo! ¡Nos entra el caldo! ¡Nos vamos arriba chiquillos! ¡Nos vamos arriba chiquillos! ¡Gracias!